Este es un 2012 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona. Gracias por ver el video.